Entre Midyat y Jizre hemos encontrado un monasterio muy interesante y grande encima de la montaña, lejos del centro, pero es grande. Hemos encontrado este monasterio, un monasterio está lejos del centro y también está entre Jizre, la provincia de Jizre, y la provincia de Midyat. Esos mosaicos son intactos. Creo que tienen más de 1500 años. Creo que esta parte es la iglesia, la iglesia de este monasterio. Hola amigos, hemos encontrado este monasterio y esto es lo más antiguo monasterio del mundo. Y ahora está viviendo 50 años. No. En esta ciudad hay muchos cristianos ortodoxos. Son Siriyacos. En turco se dice Siriyano pero creo que en español Siriyacos. Es una de esas iglesias. Tiene muchas iglesias. En Midyat es una provincia de Mardin y en esta provincia hay muchos siriyacos. Y en esta provincia hay mucha gente. Más de 100 mil personas viven aquí. Y eso es este siglo cuarto. Este cuarto siglo. Este cuarto siglo. Midyat es la ciudad de Siriyacos, Siriyani en turco. Siriyacos son cristianos ortodoxos. Mayoría de los Siriyacos son ortodoxos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.